hola buenos días bienvenidos a la cocina fácil de mani hoy vamos a hacer una ensalada de lenteja con pulpo y patata la combinación tanto de vista como de sabores es espectacular de acuerdo así que vamos a empezar y vamos a necesitar pulpo cocido alcaparras que yo como veis estas son las he frito bien tostaditas con sal porque las pondremos al final que le darán un toque cruciente a la ensalada de alcaparras que las picaremos con una vinagreta un poquito de sal cebolla tierna patatas lenteja negra pimientos del piquillo y yo lo que la vinagreta la voy a hacer con un vinagre de módena y soja así que vamos a empezar en primer lugar vamos a poner las patatas que vayan cociendo es un poco más entretenido el tema de elaborarlo una vez que tengamos las patatas cocidas las lentejas luego ya es un momento porque el cuerpo ya lo tenemos cocido en este caso yo lo he comprado cocido y la lenteja no la voy a utilizar toda pero la voy a cocer toda de una vez porque como siempre os digo hay comidas que no importa si las hacemos una vez y luego viene escurridas en el congelador y nos pueden servir para otro para cualquier día mientras tenemos las patatas y las lentejas cociéndose vamos picando la cebolla bien pequeñita depende como os guste pero cuanto más pequeñita lo hagáis mejor y luego iremos cortando también el pulpo y las alcapadas ya he picado toda la cebolla y ahora picamos la alcapada como veis bien bien chiquitita ya tenemos las patatas cocidas y peladas y las lentejas también cocidas estas son las que vamos a poner en bolsas y guardaremos para otra vez voy a utilizar 400 gramos de lentejas cocidas y 800 gramos de patatas cocidas y aquí mientras se cocían las patatas ya he ido cortando la cebolla el pimiento el pulpo y todo y lo que he hecho ha sido que cuando he puesto he picado las alcaparas la cebolla ya he puesto el vinagre el vinagre de madonna con la soja para que se fuera macerando y ahora sólo tenemos que cortar y acabar de mezclarlo todo vamos echando la lenteja negra que se le puede llamar lenteja negra lenteja caviar es una lenteja beluga y el nombre se le viene por su parecido al caviar de beluga lenteja negra es una de las más valoradas por su alto contenido en proteína vegetal es muy rica en potasio, en fibra, fósforo y hierro bien, ya tenemos las lentejas todo mezclado y aquí veis como os he dicho dos bolsitas preparadas ya que están a punto de poner al congelador y lo que le vamos a hacer es echar un buen chorrito de aceite de oliva que es lo único que nos queda de añadir y aquí tenemos un plato completo que puede servir un plato único porque lleva la proteína de la lenteja vegetal la proteína del pescado lleva la patata lleva la cebolla verduras crudas o sea que puede pasar perfectamente por un plato único el color este que la patata queda un poquito más oscurita es porque hemos echado vinagre de modena con soja vale lo hemos mezclado siempre queda un poquito más oscuro si lo ponéis al último momento pues quedará patata blanca o lo podéis alinear con vinagre de manzana con el que queráis o simplemente con aceite hace falta poner vinagre si no os gusta no os gusta no los gusta no los gusta no los gusta Gracias.